Damos inicio pues con la siguiente presentación. La siguiente presentación está titulada como Estrategia de Gestión Integral de Endengue a cargo del doctor Julio Padilla, coordinador del Programa Nacional de Prevención y Control de Enfermedades transmitidas por vectores del Ministerio de Salud y Protección Social. El doctor Julio Padilla es médico epidemiólogo de la Universidad de Antioquia, gerente de salud pública de la Universidad El Rosario, administrador de servicios de salud de la Universidad del Valle y gerente para la protección social de la Universidad de los Andes. Damos pues por iniciar esta segunda jornada. Bienvenido doctor Julio Padilla. Muchas gracias. Seguimos. Seguimos. Listo. ¿Cuál dio suclamation? Nuestra? ¿La tercera? Ya vamos entrando la gente. Muchas gracias, buenos días. Bueno, una de las prioridades a nivel nacional que en este momento maneja el Ministerio es el tema de dengue y que últimamente, digamos, podríamos hablar de una trilogía dengue, chikungunya, zika. Ese va a ser, digamos, como la perspectiva de ahora en adelante. Dado la complejidad del problema, realmente desde el Ministerio se está planteando desde hace algunos años el abordaje de cómo tratar de realmente comenzar a obtener resultados en términos de una mejor prevención y control de este tipo de eventos. Entonces, en la presentación voy a tratar de mencionar algunos aspectos generales que tienen que ver con los antecedentes, cómo se ha abordado el problema, las experiencias que se han tenido desde la campaña de erradicación en los 50 y en el caso nuestro desde la década de los 60, 70, donde Colombia logró la eliminación parcial por unos años. Posteriormente la reemergencia que tuvo la enfermedad y los diferentes modelos que se han utilizado, qué experiencia nos han dejado y, digamos, cuál es la lógica de plantear una estrategia de gestión integrada que es algo que responde mucho más a la problemática. Entonces, con la globalización que actualmente se vive, existe una gran frecuencia en el transporte, en el turismo, en la frecuencia de viajes y, pues, lógicamente también en el aumento del comercio y todo lo que tiene que ver con la parte macroeconómica a nivel mundial. Y que, lógicamente también se refleja en lo que tiene que ver con las condiciones de vida, sobre todo de los países que están ubicados en las zonas mal llamadas tropicales y que, pues, son precisamente las áreas endémicas de transmisión de dengue a nivel mundial. Nosotros, a nivel regional, somos uno de los países endémicos después de Brasil, que, digamos, tenemos un problema bastante importante relacionado con el dengue y que, pues, representa una alta carga económica y social para el país y, pues, lógicamente que también tiene todas las repercusiones de importancia. Entonces, las condiciones de vida, el crecimiento que la migración que se está generando, ha venido generando históricamente, inicialmente, digamos, son uno de los determinantes más importantes en términos de causas estructurales o determinantes estructurales relacionados con el dengue, o sea, con las condiciones de vida, con la calidad de vida y, sobre todo, con la inequidad y, más que todo, con las deficiencias en todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios básicos. Y, lógicamente, pues, lo relacionado, pues, con pobreza y todo lo que tiene. Dengue es uno de los ejemplos de lo que mencionaba el ministro en el sentido de que nosotros somos receptores de una serie de confluencias históricas, socioeconómicas y de procesos que tienen que ver precisamente con que en otros países tengamos dengue como enfermedades endemioepidémicas, comenzando primero con procesos de intensidad variable hasta llegar a patrones de transmisión hiperendémica. En Colombia, la epidemiología del dengue tiene una característica muy particular y es como el punto fundamental, el punto nodal, a partir del cual, desde el punto de vista técnico, se ha pensado cómo se puede intervenir. Hay alrededor de 850 municipios endémicos, o sea, que notifican casos de dengue anualmente, pero realmente de esos 850, hay alrededor de unos 57 municipios que son los focos principales donde se concentra la mayor carga de la enfermedad en los últimos años. Entonces, menos del 10% de los municipios endémicos del país concentran el 80% de la carga de dengue que se viene dando. Y esos son los focos de transmisión a partir del cual se produce, digamos, la expansión, la extensión, digamos, en todo el territorio nacional. Entonces, ligados a todo eso, digamos, algunos aspectos como lo que tiene que ver con la distribución que tiene el principal vector que está produciendo el dengue en Colombia, que es el EDS-Egipti, donde lo tenemos casi en el 100% del territorio situado por debajo de los 1800 metros sobre el nivel del mar, y que fundamentalmente, digamos, los criaderos fundamentales están determinados por lo que les acababa de mencionar. Y dentro de eso, pues, lógicamente que existen una serie de escenarios a nivel de la vivienda, y que nos permite decir que realmente el problema del dengue es fundamentalmente el saneamiento periodomiciliario, fundamentalmente, y que esos son, digamos, los elementos que nos permiten generar, digamos, criaderos permanentes que son los que mantienen esa distribución y esa permanencia del EDS-Egipti en nuestro país. Entonces, escenarios como el escenario que veamos en la diapositiva, digamos, es lo común, lo que nos permite que la medida en que el problema del dengue persista, se debe fundamentalmente a muchas causas estructurales y conductuales relacionadas no solamente con la familia, los individuos, sino también con las instituciones y los diferentes sectores en lo que tiene que ver con su responsabilidad frente al problema. Entonces, esta es, digamos, la distribución que tenemos en este momento con relación a ese vector, pero realmente la única causa del problema del dengue no solamente es el mosquito. Todos somos responsables del problema del dengue y todos somos responsables de la solución. El mosquito, digamos, es como el elemento final que realmente visualizamos cuando tenemos, digamos, problemas de brotes o cuando tenemos problemas de transmisión intensificada. Entonces, las reflexiones iniciales para tratar de plantear algún modelo o mejor un paradigma diferente para abordar el problema, debe partir de una comprensión muy clara de que el problema del dengue es un problema histórico, es un problema dinámico. Ya decíamos que en la década de los 60, 70, Colombia hizo una campaña de erradicación y logró mantener el país libre durante casi una década, 12 años, y posteriormente se produjo una reemergencia dado que el modelo, pues, se agotó. Igualmente, digamos, la magnitud de importancia, como decía en la introducción, pues, tiene que ver con toda esa enorme carga económica y social en los diferentes estudios que hemos, se han realizado en los últimos años. En los últimos años, existen las evidencias bien claras que realmente es un problema importante y por lo tanto, pues, cualquier tipo de iniciativa tiene que estar encaminado a tratar de reducir esa carga social y económica que impone la población y las instituciones. Entonces, desde ese punto de vista hay que mirarlo como un problema de múltiples dimensiones. Hay una complejidad y no, vuelvo y repito, no solamente el problema es solo el mosquito, sino que hay que mirarlo en un contexto más amplio, mucho más dinámico y mostrarlo, digamos, como el problema realmente es. Entonces, repito, nuevamente, dado esa complejidad, la responsabilidad parte desde el individuo, la familia, todas las redes sociales que tienen que ver, pues, con las ciudades, digamos, endémicas, donde se produce, las instituciones en la medida en que deben asumir el rol que les compete y la sectorialidad. Entonces, todos esos esfuerzos que se tienen por cada uno de estos individuos, familias o el aspecto social o institucional debe ser canalizado para que hablemos el mismo idioma y hagamos un solo esfuerzo en común para optimizar al máximo y realmente lograr resultados sostenibles. Algunas lecciones aprendidas de la erradicación, o sea, los diferentes modelos que se han utilizado a través del tiempo en el pasado siglo, a mediados del siglo pasado, que inicialmente comenzaban como medidas de control al nivel de los puertos y que tenían más una connotación de tipo económico para facilitar el comercio internacional, luego se extendían a las principales ciudades y luego nace como campaña de erradicación, digamos, son algunas de las lesiones que es necesario tomar nota de lo que nos dio como experiencia esa implementación de esas iniciativas. De eso se sabe, y aquí nuevamente insisto en lo que dije al comienzo, que la enfermedad es focal, o sea, no es homogéneo realmente el nivel de intensidad con relación a la transmisión del dengue. Entonces, aquí en Colombia tenemos patrones de transmisión desde hipoendémicos, o sea, muy baja transmisión, de mediana transmisión, que es, digamos, el 90% de la transmisión que tenemos en el país y solamente un 10%, como nos decía, tenemos transmisión hiperendémica, mesoa hiperendémica, que implica que hay una transmisión permanente importante con un comportamiento endemoepidémico con tendencia a la mayor frecuencia de brotes, a la mayor frecuencia de complicaciones y de mortalidad. Entonces, esa complejidad nos plantea que no existe una bala mágica ni hay una receta única para solucionar el problema. Uno de los problemas que nos dejaron las campañas de erradicación era que se pensaba que había una receta única y, pues, lógicamente todo el mundo la aplicaba sin tener en cuenta esa caracterización y esa diversidad y especificidad de los escenarios epidemiológicos. Entonces, lo que vamos a mirar en la EGIC, eso sí considera fundamentalmente esa diversidad. Los paradigmas utilizados indiscutiblemente fueron incompletos, realmente pues eran mucho más enfocados hacia el aspecto del control y sobre todo eso generó toda una herencia del control contingencial que aún tenemos. Entonces, pensábamos que con hacer el control del mosquito, fundamentalmente con el control químico, estábamos solucionando un problema y realmente ha sido difícil realmente ir cambiando, digamos, esa concepción dentro de los técnicos y la población, lo cual generó un paternalismo de toda la población y las instituciones frente a ese tipo de medidas. El sector salud no es el único responsable, ya se ha mencionado en la discusión anterior. En la campaña se hablaba de que la campaña tenía un periodo, un tiempo en el cual había que presentar resultados y en 10 o para el caso de la campaña de erradicación de malaria, en 10 años se tenían que tener resultados mostrando de que realmente pues se había eliminado la transmisión, igual pues sucedía acá con lo del dengue. Los resultados eran a corto plazo y eran mucho más inmediatistas y realmente el modelo nunca pensó en la sostenibilidad, que es realmente lo que nos explica el problema de la endemoepidemia que tenemos de este tipo de patologías en nuestro país y en la región. Realmente se hace sobre esquemas que son mucho más contingenciales y hay menos sostenibilidad porque solamente aparece el trabajo del sector salud, más no se aprovecha, digamos, los esfuerzos que se tienen desde otros sectores, otras instituciones. Entonces, a comienzos del presente, de la década, a comienzos del 2000, finales de la década de los 90, a nivel mundial se comenzó a plantear el problema, a mirar el problema de dengue desde el punto de vista de todas las medidas que se estaban haciendo y realmente cuál podría ser, digamos, una propuesta mucho más realista y que realmente mostrara resultados sostenibles, persistentes y que realmente tuviese un impacto sobre la transmisión real del problema, dado pues que la extensión en toda la región de las Américas y en los diferentes países de Asia, incluso África, la tendencia fundamentalmente es a, digamos, a agravarse mucho más. Entonces, se dio una discusión alrededor de qué tipo de modelos de intervención se podían utilizar pues para tratar de tener un real impacto sobre el problema. Y se comienzan a hablar de que era necesario plantear nuevos enfoques en programas de, ellos llaman nuevos programas de dengue, en el sentido de que salir un poco del esquema de campaña que se tenía y tratar de mirar esa complejidad que les mencionaba al comienzo. Entonces, se plantea algo que ellos llamaban la estrategia de gestión integrada, se comenzó con una estrategia de gestión integrada del dengue y que tenía en cuenta esas consideraciones, esas reflexiones iniciales que yo les hacía. Entonces, ahí la idea era fundamentalmente abordarlos desde esa perspectiva, pero igualmente también incluir a todos los actores sociales, institucionales y sectoriales en algo que nos diera la sostenibilidad que se necesita. Entonces, ellos inicialmente plantean una estrategia que tenía cinco componentes y, pero fundamentalmente, todavía seguía siendo, digamos, muy del sector salud. Enfocado fundamentalmente a mejorar la vigilancia, la parte entomológica en vigilancia, la atención de los pacientes, el apoyo del laboratorio en la parte del diagnóstico y todo lo que tenía que ver con comunicación social en cuanto a las estrategias de información, educación y comunicación. Eso, desde su implementación en los años 2003, 2004, la mayoría de los países fuimos retomando y mejorando, digamos, la propuesta como tal y la última, el último planteamiento que hace hasta el año pasado la OPS es fundamentalmente lo que ellos llaman la nave Enterprise, que tiene mucho más elementos y le da mucho mayor dinámica a esa propuesta como tal. Nosotros en Colombia en el 2006 comenzamos a retomar esa propuesta, comenzamos a discutirla con todos los departamentos, las instituciones, el nivel nacional, el Instituto Nacional de Salud, con mucho apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, los departamentos y se comenzó a generar, digamos, una cierta experiencia en cuanto a cómo funcionaba realmente el modelo, ¿no? Y eso nos fue dando elementos para tratar de mejorarlo y Colombia creó y adecuó su propia EGI, como se lo voy a mencionar más adelante. Nosotros teniendo en cuenta el problema de la sostenibilidad, esa margarita que mirábamos, pues realmente, digamos, aquí la tengo en forma plana, pero para tratar de explicar bien en qué consistía, tuvimos en cuenta algo que se mencionaba también ahorita en la discusión, era que tenemos un gran problema relacionado con la capacidad de respuesta en los niveles subnacionales. Hay una gran diversidad y sobre todo una debilidad fundamentalmente en la capacidad de respuesta institucional y técnica que se tiene a nivel de los departamentos. Ese, digamos, como el primer punto. Eso impide como tal de que realmente lo que se pueda hacer, digamos, como programa, no tenga sostenibilidad. Entonces, habría que plantear dentro del esquema nuestro algo que se llame, que esté encaminado a fortalecer la capacidad de respuesta en los diferentes niveles. Y eso tiene que ver no solo con lo táctico, lo estratégico, sino con lo operativo. Entonces, planteamos que en la EGI nuestra existen tres componentes que son transversales y que responden a esa mejoría, estrategia para mejorar la capacidad de respuesta. Eso fundamentalmente es que debe haber una gerencia, debe haber un grupo funcional donde haya un líder, el sector salud tiene que ejercer su rol, que es el rol del líder y de conducción de esta iniciativa, pero igualmente hay que hacer un trabajo en equipo al interior del sector y que incluso traspase, digamos, el ámbito sectorial e interinstitucional como tal. Entonces, se plantea que en el componente de gerencia hay un líder que es un gerente del programa como tal, pero que igualmente hay un líder que es más funcional, hay un grupo funcional del cual hace parte el entomólogo, el epidemiólogo, el médico, la gente de ambiente, en fin, todos los que de alguna manera tienen que ver con el problema. Entonces, es una conjunción de miradas apuntando a un mismo problema. Y la idea es apoyarse para la toma de decisiones en la inteligencia epidemiológica, que es un concepto más de tener decisiones, o sea, es la vigilancia, pero apoyado y soportado en el laboratorio, de tal manera que las evidencias que se generen, las evidencias locales tengan todo el sustento y toda la consistencia que se requiere para tomar decisiones técnicas. Y el otro brazo que nos permite, nos suministra información inteligente también para tomar decisiones inteligentes es la gestión del conocimiento, y ahí fundamentalmente está todo lo que tiene que ver con la investigación operativa. Es decir, tratar de que a través de la investigación operativa nos pueda responder una serie de preguntas que tenemos para tratar de dilucidar ciertos aspectos y mejorar los diferentes componentes que se tienen de esta eje. Entonces, con ese insumo de información de calidad y consistente, vamos a tener la posibilidad de, digamos, hacer todos los análisis y la toma de decisiones pertinente. Pero la idea no es que se quede, digamos, en la parte superior, sino que igualmente eso hay que operativizarlo. Y aquí retomo nuevamente el tema central de la reunión, que es lo de descentralización. Uno de los propósitos fundamentales de este modelo es que debemos fortalecer el nivel local. O sea, no podemos seguir trabajando en formas de campaña y todo el tiempo estar apagando incendios. No estamos creando capacidad. Entonces, lógicamente, ahí vuelve nuevamente lo de la sostenibilidad. Entonces, el modelo que persigue es adecuar la operatividad de lo que estamos diciendo arriba desde el nivel local, pero tratando de incluir todos los actores que les mencionaba, tanto institucionales como sociales. Y pues, lógicamente, eso tiene que tener, digamos, una definición en cuanto a los perfiles que tienen nuestros personajes que manejan, digamos, los niveles primarios. Para lo cual, pues, lógicamente tenemos que hacer, digamos, como una unificación, una certificación de perfiles de competencia que nos permitirían realmente hablar el mismo idioma que estamos planteando. Ese grupo funcional, ese nivel de respuesta debe partir de unos elementos iniciales que nos permitan establecer qué metas, qué objetivos realmente podemos lograr y qué tipo de actividades tenemos que realizar para responder a la dinámica que tiene la enfermedad, tanto en la contingencia como en la actividad regular, para realmente garantizar esa sostenibilidad. Entonces, se está partiendo y, de hecho, una primera focalización que les decía era 57 municipios tienen el 80% de la carga en el país, de tal manera que ese dato nos permite tomar unas decisiones y cerrar campo con relación a los objetivos que estamos planteando. Ahí viene todo lo que tiene que ver con la focalización y la caracterización de los diferentes escenarios. Recuerden que yo les decía al comienzo que el dengue es focal y es muy variable. Entonces, el escenario de Cali va a ser muy diferente, por ejemplo, al escenario de Barranquilla, donde hay una serie de determinantes que son diferentes y hay unos determinantes intermedios también que son bastante diferentes. Entonces, mientras en algunas ciudades el problema fundamental son los tanques bajos, por ejemplo, en Cali, predomina mucho más la posibilidad de que los sumideros, perdón, casi, los sumideros, digamos, adquieren una importancia fundamental y digamos que el enfoque ya no es el enfoque clásico que hacemos, digamos, en el control vectorial, sino que eso requiere una política pública que tiene que ver, mejor dicho, con mejorar las condiciones de infraestructura de la ciudad, por poner un ejemplo. Así sucede en otros lugares y eso es fundamentalmente lo que decimos que dependiendo de cómo trabajemos e interaccionemos, pues lógicamente que vamos a lograr un mejor impacto. Entonces, una vez que hacemos la focalización y caracterización de eso, en el plan nacional estratégico tenemos como objetivo fundamental tratar de intervenir esos 57 focos para implementar, digamos, un plan estratégico que nos permita mejorar, ir mejorando, pero al mismo tiempo ir poniéndonos metas puntuales en el tiempo y tratar de generar ese fortalecimiento local que es lo que realmente pensamos nos va a dar la sostenibilidad y una mayor posibilidad de intervenir en el problema. Entonces, ahí además, desde el punto de vista de funciones esenciales en sí, podríamos decir que se requiere para tener un programa regular y un programa que también atiende oportunamente a las contingencias, establecer y desarrollar cada una de estas actividades que estamos planteando como promoción de la salud en términos de trabajar mucho más sectorialmente, lograr una verdadera participación comunitaria con un excelente empoderamiento de la comunidad. En realidad, tenemos que tratar de adecuar y reorientar nuestros servicios de salud al modelo que estamos planteando, pensando en el día a día y no solamente en la contingencia. Esto nos va a permitir de alguna manera impactar mucho más los determinantes que están generando el problema inmediato y a su vez, digamos, el problema del dengue. Igualmente, la promoción y la prevención pensamos que es la base fundamental para, desde el punto de vista técnico, tener un programa sostenible, un programa regular. Entonces, en la prevención, si el problema del dengue es un problema periodomiciliario de ambiente relacionado con el saneamiento, pues lógicamente que las actividades primarias para reducir la incidencia de la enfermedad va fundamentalmente sobre esos criaderos que se están generando, digamos, en la vivienda, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales. Entonces, hay que establecer ese tipo de escenarios desde el punto de vista programático para ponernos también metas y tratar de, digamos, seguir avanzando en eso. Y lógicamente, la atención integral de pacientes es un aspecto importante que hay que mejorar. Definitivamente pensamos que el 100% de las muertes de dengue son prevenibles, pero igualmente hay un problema relacionado con la calidad y la accesibilidad en muchos lugares. Y lógicamente que la gestión y atención de brote, que es la contingencia dentro de la dinámica que se tiene, pues lógicamente hay que hacerlo bien hecho, que supuestamente somos expertos en esa área, pero realmente no podemos vivir de estar apagando incendios todo el tiempo. Y entonces, todo eso hay que enmarcarlo dentro de cada entorno de esos focos donde se especifica el problema y pues lógicamente que es la mejor manera de tratar de tener mayor impacto. Este es, digamos, lo que hemos venido realizando, cuál es la capacidad que tienen en este momento en los diferentes niveles en términos de los diferentes componentes. Como gerencia tenemos problemas grandísimos porque hay una gran diversidad en cuanto a la capacidad de respuesta que tienen los diferentes departamentos y ahí se ha ido mejorando algunos aspectos, pero lógicamente hay que seguir insistiendo. Entonces, hay una serie de oportunidades que también nos van a permitir mejorar ese aspecto, lo mismo que la parte de inteligencia epidemiológica que es como un cambio frente a lo que tradicionalmente hacemos en el CIVIGILA, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con avances en cada uno de los componentes que les mencioné, lo cual quiere decir que hay una transición y se ha ido avanzando lentamente, pero yo creo que el trabajo es la persistencia para tratar de lograr esa propuesta que estamos haciendo. Paso rápidamente por cuestiones de tiempo, todo lo que tiene que ver, pero por ejemplo, en la parte de promoción de la salud, que todavía es muy etéreo en muchos lugares, hay muchos avances, incluso con soportes de tipo legal, como por ejemplo los CONASAS, es una gran oportunidad para tratar de sentar a todos los sectores que tienen que ver con el problema y discutir esas políticas públicas saludables para dengue, chikungunya y zika. La negociación, conocer mucho mejor, trabajar con científicos sociales que nos permitan conocer cuáles son las conductas y las prácticas que tienen las poblaciones, las instituciones, cuáles son las barreras que están incidiendo para que la gente todavía maneje ese paternalismo y no tenga la percepción del problema como realmente debería tenerlo en un escenario endomepidémico de dengue. Todo lo que tiene que ver con la formación de nuestros profesionales para la atención. Y pues los retos que finalmente nos quedan es insistir mucho en la reorganización organizacional de los programas a nivel de las direcciones territoriales de salud, mejorar todo lo que es la parte de infraestructura logística, funcional, comenzar inicialmente con esos 57 focos, porque si ahí tengo concentrada la mayoría, algún impacto debo tener si lo hago bien, adaptar esta eje y adecuarla, digamos, a cada uno de esos 57 municipios y comenzar a bajarla y sobre todo operativizarla en el día a día. Ampliar la formación, la capacitación y la disponibilidad de recursos humanos que sea líder y que conglutine los esfuerzos de los diferentes actores municipales. Ir a la parte de formación de los profesionales en la parte de temas como no solo dengue, sino todo lo que tiene que ver con salud pública. Y en fin, la gran mayoría de estos aspectos, pensamos, nos van a permitir realmente lograr eso que nos estamos planteando como la EGI, el EGI dengue y otras enfermedades transmitidas por venturas en Colombia. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Julio Padilla.